Aldiaonline.net 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 que están emprendiendo el objetivo es que ellos tengan un poco de economía también les ayuda a que no pierdan el tiempo en cosas que no deben siempre se les está incentivando plan internacional les está apoyando en esa parte les está dando este capacitaciones donde que ellos puedan salir y ver lo que son otras cosas diferentes a los vicios qué tipo de jóvenes nomás cuántas personas ya tenemos por lo pronto contamos con con siete personas pero es el que desea integrarse a esta panadería están las puertas abiertas con este emprendimiento ustedes también pueden afrontar un poquito esta emergencia por el volcán cotopaxi ya nosotros estamos al el cotopaxi es donde que nos tiene un poquito asustados pero estamos acostumbrados vivimos ahí y salir vamos a salir en adelante ahí mientras no nos den una alerta mayor siempre estaremos ahí y siempre van a estar conociendo de nuestros productos ahí en san agustín de callo pero con este emprendimiento en el caso de que ustedes tengan que evacuar o ser trasladados a otro lugar ustedes pueden también seguir generando recursos para ustedes si los conocimientos nadie nos quita eso es lo más importante que vamos a llevar a cualquier parte que vayamos donde si podemos ir a otra parte ahí estaremos en donde quiera nos pueden encontrar de la cabulla se extrae la sabía conocida como chaguar mishki esta tiene un altísimo contenido nutricional con minerales proteínas carbohidratos dentro de la indulina que estimula al páncreas a producir insulina por lo que es apta para personas con diabetes con esta sabía lo hemos hecho una deliciosa miel la miel es un endulzante y un estimulador de defensas hemos hecho un delicioso vino un champú 4 en 1 el champú de las agualitas hemos hecho un ajícito de chaguar mishki si a usted le encanta el jean le invitamos a probar tenemos unas deliciosas galletas dado que la miel también es un endulzante y le hemos fusionado por ejemplo con la mágica con harina de trigo con arroz dándonos unas galletas naturales 100% y muy nutritivas el contacto sería 0987 40 96 31 pues estamos en facebook o instagram también pero los productos no lo encuentran en la tienda cotopástica o sea y de materia plaza o también en la tienda biorganics de la que está junto a la cámara a la cooperativa de ahorro y crédito cámara de comercio a pocos pasos del parque vicente leo invitarles a los ciudadanos a la ciudadanía a probar a degustar ahora que estamos aquí bienvenidos estamos haciendo degustaciones para que conozcan nuestros productos les invitamos a apoyarnos nuestro agradecimiento a quien ya lo ha adquirido nuestros productos lo conoce nuestro agradecimiento y a quien aún no lo hace invitarlo apoyar con lo nuestro porque primero es lo nuestro son productos naturales 100% productos elaborados de hechos pensando en usted pensando en su bienestar que mientras se alimentan beneficia su salud